punto por punto. Me da mucho gusto saludar a la psicóloga Gina Domínguez de Samad Mental Wilders aquí en Cuernavaca que nos tiene pues una gran noticia porque está iniciando un proyecto de salud mental en las empresas. ¿Es así Gina? Así es. Platíquenos de qué se trata este nuevo proyecto de Samad. Bueno primero bienvenidos un gusto que estén aquí con nosotros compartiendo una vez más los proyectos que estamos iniciando. Básicamente nosotros ya lo hemos empezado desde que surgió Samad como un proyecto para atender las necesidades de la norma 035 cuando se refiere a los factores de riesgo psicosocial y a los eventos traumáticos y actualmente lo que queremos es que nos conozcan más empresas que nos queremos compartir queremos hacer invitarlos a que vivan la experiencia de tener una mejora de la salud mental. ¿Qué se refiere esto? A que no nada más la gente tiene que venir a al psicólogo porque tiene problemas sino ya es necesario que nosotros hagamos un programa preventivo que nosotros mejoremos nuestra salud física porque estamos encontrando que hay problemas de insomnio, problemas gastrointestinales, hasta de líbido. Tenemos ciertas situaciones en las cuales nos está indicando que hay ahí un estrés, que hay ahí un estrés que podemos atender o que podemos nosotros darle una alternativa para poder identificar qué es lo que puede mejorar su condición de vida. Es que estamos inmersos, doctora Gina, en una dinámica de una vida muy rápida, con muchos problemas de inseguridad, con problemas económicos, con todo tipo de problemas que de una u otra manera, aunque nosotros no nos percatemos, se están impactando en nuestra salud mental. Claro, la vida cada vez es más rápida y el estrés es un proceso de adaptación principalmente físico, neurofísico, que tiene que ver con la capacidad que tiene el cuerpo de regresar a su equilibrio natural. Pero nosotros no podemos hacerlo tan fácilmente porque cada vez tenemos más estímulos, entonces cada vez es más alto el umbral y cada vez es más difícil regresar. Lo que nosotros proponemos tiene que ver con ciertas técnicas, básicamente regresar a la parte de disfrutar la vida, a que podamos mejorar nuestras relaciones familiares, a poder ser más resilientes, porque situaciones vamos a tener complicadas todo el tiempo. Oiga, ese es el trabajo que ustedes hacen aquí en Samad Mental Wellness desde hace mucho tiempo de manera individual. Hoy están expandiéndolo, bueno, ya lo venían manejando, pero lo están promocionando, lo están fortaleciendo este proyecto hacia las empresas, de manera grupal que en todas las empresas, pues el área de recursos humanos, de recursos industriales, pueda haber este tema para que los trabajadores seguramente van a rendir mejor si están en un equilibrio mental. Por supuesto, no solo van a rendir mejor, sino van a estar mejor con su familia, mejor consigo mismos. Y básicamente una de las cosas que nosotros queremos hacer con todas las empresas a las que invitamos a que se sumen es hacer un convenio en el cual nosotros de inicio les regalamos unas pláticas para su personal. Una plática sobre agradecimiento, una plática sobre perdón. A veces hay muchas cosas que traemos ahí atoradas, una plática sobre respiración. Son breves, pero podemos ya entrar con su personal a que puedan vivir una experiencia diferente como todo un equipo de trabajo. La experiencia que Gina Domínguez tiene en este campo nos indica que en los centros laborales hay problemas y hay que atenderlos. Por eso también el gobierno federal establece esta norma de treinta y cinco. La norma cero treinta y cinco. Cero treinta y cinco para que haya este tipo de atención a los trabajadores. Así es. La norma cero treinta y cinco surge a partir del dos mil dieciocho a partir de la necesidad de atender a la población. México es el país con el nivel de estrés más alto. Tenemos el setenta y cinco por ciento de trabajadores en México tienen estrés. Y a nivel mundial. A nivel nacional. O sea, a nivel mundial estamos en primer lugar. Es un tema grave, ¿no? Es un tema que a todos nos interesa atender. Claro, no es menor. Y entonces lo que el gobierno federal pide es que se atiendan los factores de riesgo psicosocial. ¿A qué se deben de atender estos factores? Básicamente a las cargas de trabajo, al liderazgo, al ambiente físico de trabajo. Tiene que ver mucho en cómo el trabajador se siente dentro. Cómo son sus horas de trabajo, cómo puede tener una relación trabajo-familia. También tiene que ver la norma cero treinta y cinco con la prevención de violencia laboral, que hay mucha. Parece que no, pero sí es, sí ha afectado a las personas. Y también la norma cero treinta y cinco atiende el establecimiento de un entorno organizacional favorable. ¿Qué se refiere esto? A que también sepamos darles reconocimiento a nuestros colaboradores, a que podamos trabajar en equipo, a que podamos salir con ellos a una convivencia de manera natural. No nada más porque es el día del maestro, porque es el día de especial, de cumpleaños de alguien. Muy bien. Sino poder generar este ambiente de convivencia. Al final es con la gente con la que pasamos más tiempo. Así es. A veces mucho más que nuestras propias, con nuestras propias familias, ¿no? Claro. Y si no estoy a gusto, imagínate cómo puede ser mi vida, cómo llego yo a mi casa. Así es. Todo este trabajo de ir contactando a las empresas, seguramente ya lo está haciendo el equipo de Samad Mental Wellness, pero algún ejecutivo, algún directivo de alguna empresa importante que nos esté viendo y que diga, a mí me interesa que la psicóloga y su equipo nos venga a platicar, a dar una charla de cortesía y poder establecer este convenio de colaboración. Sí, estamos invitándolos. Estamos en la Torre Médica Henry Dunat, en Río Pánuco 510. Es muy fácil de ubicarnos. Estamos casi frente a la Cruz Roja. A la Cruz Roja, así es. Estamos en el consultorio 28. Nuestro teléfono es 184-11-89. Y estamos abiertos a que ustedes nos planteen sus necesidades. Tenemos un equipo de 15 personas que estamos trabajando directamente con todo el personal para que puedan ustedes disfrutar de esta experiencia. La tienen que vivir, no se las podemos platicar. Es algo que tiene que ver más con lo sensorial, con lo físico, para que de ahí podamos partir y podamos crear una nueva cultura laboral. Pues muchas gracias, psicóloga. Yo le agradezco mucho esta plática y esta conversación. Y bueno, pues un testimonio es de que sí funciona, de que hay que trabajar en esto. Pues está aquí de manera viviente hablándoles. Y pues la invitación ahí está hecha. Están los datos de cómo contactar a la psicóloga Gina Domínguez. Pues de este, ¿cómo pudiéramos decir? Esta, no en el tema de negocios de empresas, sino esta nueva, en esa forma de vida, de conducirnos diariamente, de salud mental, de poder tener armonía con todos los demás. Pues es que básicamente nos hemos acostumbrado a pensar más en lo negativo, a preocuparnos más por cosas, que a rescatar lo bueno que tiene la vida, a poder disfrutar y vivir momentos más armónicos con nuestra familia, el poder ser más tolerantes con las diferencias, el poder expresar nuestras ideas sin temor a ser criticados. Creo que son cosas que hemos estado reprimiendo y que al final nos llevan a estar como encapsulados, como no libres. Y la invitación de la salud mental es esa, que puedas ser tú mismo y puedas expandirte en donde mejor puedas brillar. Le agradezco muchísimo por esta plática. Le agradezco.